Señalaba también el licenciado que esa cláusula de exclusión donde dice el código que cuando se considere necesario se puede contratar personal en el último año de la administración, ellos dicen que el ayuntamiento no tomó en cuenta esa consideración porque ellos consideraban que ese personal hacía falta. Respecto a ese punto es muy importante hacer del conocimiento de la ciudadanía porque luego se malinforma o no se han expuesto en las reuniones, que por qué no lo solventamos mediante un simple oficio, que con un oficio le podríamos haber dicho en la Auditoría Superior del Estado que sí se justificaba. El ayuntamiento no puede justificar lo que no existe, no existió un acuerdo por parte del ayuntamiento en el que dijeran se justifica porque van para el área de limpieza o se justifica porque van para el Departamento de Salud. No expusieron el por qué la necesidad de contratar a esas personas. Ahora, la contratación que se realiza es excesiva. Se contrata a 35 personas de nuevo ingreso, que es un dato muy importante porque mencionaban que se les indicalizó en el 2013, pero que fueron contratadas con anterioridad. Eso no es cierto. Fueron contratadas en el 2013 y las fechas de ingresos se tienen desde enero hasta la última quincena del mes de diciembre del 2013. ¿Cómo podemos justificar nosotros que se contrate a alguien el 16 de diciembre del 2013, cuando la mayoría del presupuesto de ingresos fue ejercido, cuando no existe una razón por la cual se tenga que contratar más personal? Siendo lo más gravoso, que existen personas que tienen más de 20 años, hay quien tiene 25 años trabajando en la presidencia municipal, y no fue considerada por el sindicato para ocupar esas plazas. Máxima que no fueron publicadas, no hubo un acuerdo ahí del ayuntamiento, no se expusieron los motivos, no existe una constancia alguna, un oficio que le permitiera al ayuntamiento actual sostener válidamente que se justificaba la contratación del personal durante el 2013. Tenemos el caso, por mencionarte uno, de una persona que trabaja en el Departamento de Obras Públicas. Ella ingresó el 6 de mayo de 1989. Si hacía falta personal, ¿por qué no consideraron al personal que estaba ahí? Hoy, existen personas que están en el Departamento de Salud, tienen su fecha de ingreso en 1993, más de 21 años, claro que conocen el procedimiento, conocen a la gente, saben hacer el trabajo, y sin embargo no fueron considerados. Ellos hablan de que se violaron derechos, yo creo que ahí es incongruente que hablen de dichas violaciones, cuando ellos violaron los derechos de preferencia de esas personas que tienen más de 20 años al servicio del municipio. Licenciada, nos comenta nuestro amigo Julio Corpus, le mandamos, me pide que le haga esta pregunta. El dirigente y el abogado señalaron que estas personas ya estaban en la nómina y que cambiaron nada más de estatus, de trabajador, de confianza a sindicalizado, pero usted nos está diciendo que estas personas se acababan de incorporar a la nómina. Sí, mira Tabárez, es un tema muy delicado, porque es el tema de la desinformación, no solo a la ciudadanía, que la ciudadanía podrá formarse a su propio criterio, es el tema de desinformación hacia su propio personal sindicalizado, y que luego son los que resultan afectados. Aquí nosotros hemos hecho todo por escrito, se les ha dado copia de cada documento que se ha tomado por parte del ayuntamiento, se les entregó copia de la observación, y tenemos en la Secretaría del Ayuntamiento y en el Departamento de Finanzas la información que sustenta la decisión tomada. En la pregunta concreta que me realiza, aquí está la fecha de ingreso, los documentos no mienten, hubo quien ingresó el 1 de enero del 2013, hasta, te comento, el 16 de diciembre del 2013. No es cierto lo que dice el abogado, de que ya habían sido contratados y fueron sindicalizados en el 2013. Porque tenemos el caso de personas sindicalizadas en el 2013, que tenían 8 años como secretarias, en la Secretaría del Ayuntamiento o en otro departamento, y se les respetó su plaza. ¿Por qué se les respetó? Porque la prohibición es específica, contratar durante el último año de ejercicio, ahí es donde encuadra el supuesto legal, que da motivo a la terminación. Eso no lo dijeron, eso no lo han dicho ellos. Entonces, ya había personal que se sindicalizó en el 2013, pero que ya trabajaba en presidencia, y a esos se están respetando, porque no se ha dicho eso. Fueron sindicalizados en el 2012 y algunos en el 2013. Pero ya tenían antecedente laboral. Sí, todas las personas que tenían un antecedente laboral, que fueron contratadas en el 2009, 2008, se les respeta. Nosotros hemos sido respetuosos como ayuntamiento de los derechos de los trabajadores. Porque no se había dicho eso, licenciada. Bueno, a mí cuando menos no me lo habían dicho. Y qué bueno que lo está usted aclarando. Entonces se está despidiendo exclusivamente a los que entraron a trabajar a presidencia en el 2013. Porque el código no especifica contratar, sindicalizar o no sindicalizar. O sea, dice no contratar. Exactamente, la prohibición es contratar durante el último año de ejercicio, y no solo a los sindicalizados. También está prohibido a los ayuntamientos contratar personal de confianza, personal eventual, cualquier tipo de personal durante el último año de ejercicio. ¿Qué es lo que se pretende? Que no exista desvío de los recursos municipales. Que no porque la administración pública ya se va, pueda abusar del poder que en ese momento pueda tener, y pueda contratar a parientes y amigos. Entonces, respecto de la excepción que el código municipal prevé, también otro tema que no han...